CRIATURAS LITERARIAS Hola mis criaturas literarias infantes desolados, yo soy Augusto Andra Hoy voy a romper un poco el esquema de las temáticas de error, suspenso, ciencia ficción Las que estamos acostumbrados aquí en el canal Pero algo muy adentro de mi, me decía que tenía que reseñar esta historia en el canal Porque a pesar de que es solo ficción, una ficción muy realista La historia es tan cruel y desgarradora que estoy seguro que los va a aterrar hasta los huesos De la mano del escritor estadounidense, pero de origen polaco, Jerzy Kosinski Esta es mi reseña de El Pájaro Pintado Situado en Europa Oriental en los años antes y durante la Segunda Guerra Mundial Nos presenta la desesperante, angustiante y desgarradora historia de un niño huérfano Que vaga de pueblo en pueblo, específicamente en zonas campesinas De etnias aparentemente judías y creencias gitanas, este inocente niño de tés morena y cabello oscuro Es maltratado por diversas situaciones y por personas sumamente desalmadas Nos muestran un mundo cruel y egoísta donde a pesar de todo La inocencia del niño perdura gracias a su perseverancia, hasta cierto punto La portada de la edición que leí demuestra con un toque sutil pero impactante La situación racial que viviría el niño a lo largo de la historia de esta novela La ilustración me pareció muy ingeniosa y figurativa El niño pierde a sus padres y la historia transcurre aproximadamente desde sus 8 años hasta sus 10 años de edad En su recorrido de ambulante por Europa Occidental es cuidado por varias personas que resaltan la cultura de esa época La ignorancia del hombre, sus extrañas costumbres y supersticiones Además de la mismísima crueltad que puede avergar el hombre en su interior Varias ediciones cuentan con un espectacular prólogo que nos narra la vida del escritor Afrontando las consecuencias de escribir esta obra La trama nos narra como este niño se las ingenia para afrontar, superar y escapar de todas esas situaciones peligrosas y crueles Donde poco a poco va creciendo y madurando Pero en un mundo donde la guerra y el salvajismo es la ley ¿De qué manera crecerá la mente de este infante? No les narraré más de la trama principal Porque de verdad me gustaría que leyeran este libro y que sufrieran todas las atrocidades que sufrió este niño a lo largo del libro La particularidad de esta novela es que está narrada desde la perspectiva del niño Y sin embargo, este niño tiene un increíble y extenso léxico Pero a pesar de eso, nunca dejas de apreciar la inocencia y la ignorancia que puede tener un niño de 8 años Y por supuesto, añadiendo el contexto de que tiene que sobrevivir a la guerra y a los batallones nazis y rusos El tipo de descripción es sumamente detallado cuando tiene que hacerlo Y sumamente rápido cuando tiene que aligerar el paso de la lectura La obra está dividida por capítulos sin título y la mayoría no son tan largos Es la primera vez que leo una novela donde no existen diálogos entre personajes Esto tiene un sentido muy filosófico y muy bien argumentado Debido a que el niño viene de una etnia diferente a donde se ubica la historia No comprende del todo el idioma de las personas Entonces, simplemente la narrativa nos muestra su interpretación de las cosas En ese mismo sentido, el autor, Jerzy Kaczynski Nos priva de un nombre para el protagonista de esta historia De esta manera, podemos asociar a esta alma infantil Este niño muy inocente con recuerdos propios de nuestra infancia O inclusive, con personas de la vida real que nos rodean Niños pequeños, como podrían ser un hermano, un primo, un sobrino, inclusive un hijo Ese detalle es un crudo golpe a nuestra conciencia Que juega directamente con los sentimientos más profundos del lector En todo lo largo de la novela, nunca se especifica con exactitud el lugar de los hechos Simplemente es nombrado como Europa Oriental No obstante, al conocer al autor, que es de origen polaco Asumimos que la historia transcurre en Polonia y sus alrededores Ya que él pudo haber vivido varias de esas experiencias en la Segunda Guerra Mundial Tampoco especifica las nacionalidades y razas de sus personajes Jersey Kosinski explicó que él ocultó a propósito estos detalles Para evitar las malas interpretaciones y las malas intenciones Siempre me han parecido curiosos estos libros con cubiertas Este en específico tiene un color rojizo o marrón ladrillo adentro Por cierto, en esta edición la contraportada no tiene una sinopsis de la novela Muy mal hecho, coloquen la sinopsis por favor Hablamos un poco del título de esta novela El pájaro pintado es un nombre metafórico y alegórico Jersey Kosinski explicó que tomó el nombre de un experimento social con animales Específicamente en los pájaros El experimento consistía en retirar un ave de su parvada Luego pintarlo con colores diferentes a sus semejantes Y soltarlo libremente De esta manera, al volver el ave a su parvada Los otros pájaros lo identificaban como un intruso y una posible amenaza Y simplemente era asesinado por sus instintos animales Experimento que incluyó en la novela con uno de sus personajes Entonces, ¿por qué el pájaro pintado es un título metafórico y alegórico? Kosinski previo que su obra no iba a ser aceptada muy bien por la crítica de su país Sobre todo porque originalmente la escribió en inglés cuando se mudó a los Estados Unidos Sin tomar en cuenta que no solo ese factor afectaría el repudio del pájaro pintado en Polonia Sino que también la trama de la historia ofendería a gran parte de la población Específicamente al sector campesino El autor específico que se trata de una obra enteramente de ficción Pero que sin embargo está basada en hechos reales Por cosas que él mismo vivió y anécdotas que empezó a recolectar Pero siempre resaltando que no se trataba de una autobiografía Como muchos críticos, valga la redundancia, criticaban Puesto que Kosinski utilizó muchos nombres reales De personas que conoció a lo largo de su vida en Polonia Y que del mismo modo se ofendieron al leer o al saber de la existencia del pájaro pintado La vida del autor Jesse Kosinski en torno a esta novela Se tornó muy turbia, perturbadora, pero interesante Recibió amenazas de muerte, lo llamaron desleal y traidor a su país Su madre en Polonia tuvo atentados en su hogar Y una anécdota muy interesante que leí en el preludio del pájaro pintado Cuando él estaba en Estados Unidos Recibió toques en su puerta Cuando él abrió se trataba de dos polacos que venían a atacarlos Venían con unos tubos metálicos muy gruesos Encuentos en papel para que nadie los descubriera Y lo amenazaron de muerte Preguntaban que si él era Jesse Kosinski Él astutamente dijo que no lo era Que se trataba de un primo Que el verdadero Jesse Kosinski había salido por un momento Y los sujetos se quedaron adentro del apartamento Esperando que el verdadero Jesse Kosinski regresara Sin embargo, este sujeto se las ingenió Y trató de calmar a estos polacos para que no le hicieran daño tan bien Los sentó en un sofá y les ofreció un poco de vodka Cuando él fue a retirar, o mejor dicho a servir el vodka en las copas o en los vasos Él tenía en su biblioteca una biblia hueca Donde tenía un arma Él rápidamente tomó el arma Y sacó una cámara fotográfica Apuntó a los sujetos con la pistola Y le tomó una fotografía De esta manera los sujetos se molestaron Pero al mismo tiempo se asustaron mucho Porque había tomado la fotografía y tenía sus rostros Y no tuvieron más remedio que huir De esta manera Kosinski pudo darle la fotografía a las autoridades Y salvarse de este, digamos, casi homicidio Que pudo haberlo matado literalmente en su propia casa Esto nos demuestra que tanto en ficción como en la vida real El pájaro pintado nos muestra la verdadera naturaleza de la crueldad humana No es una historia de horror No es una historia de suspenso o ciencia ficción En la que sabes que probablemente nada de lo que ocurra puede pasar en la vida real Pero es aterrador pensar que todo lo que ese niño vivió y sufrió Está basado en hechos reales Y hechos que, según el autor Son aún peores que los que él describió en su novela Con este tipo de historias es donde te das cuenta que lamentablemente A veces la vida real siempre va a superar a la ficción Siendo yo un escritor Me compadezco mucho de la cruel y desdichada vida que tuvo Jesse Kosinski Solamente por escribir esta novela Fue algo bastante duro de vivir Y espero que ningún escritor sufra de la misma manera que sufrió él Una vez dijo que su libro era una metáfora de la confrontación entre el ser humano En su estado más indefenso Un niño Y la sociedad en su estado más inhumano La guerra Él terminó convirtiéndose metafóricamente en el niño de su historia Y la cruel sociedad de su país Terminó convirtiéndose en la inhumana guerra que acabó por destruirlo Y aunque declaró que no tenía tendencia a suicidas La poética escena de su muerte Encontrado con unos fármacos Y un trago de ron en las rocas La nota de suicidio que dejó ahí Dictó lo siguiente Me he ido a dormir por un rato mayor de lo habitual Llamen eternidad a ese rato Si eres de los que les interesan las historias de la segunda guerra mundial La capacidad humana para sobrevivir Y la melancólica historia de un autor No pueden dejar de leer esta polémica y clásica obra El pájaro pintado de Jerzy Kosinski Decidí hacer esta reseña en estas fechas En diciembre, en navidad Para que pensara mucho en su familia Viendo la curiosidad que puede pasar un niño solitario en el mundo Es algo muy metafórico Y muy directo a nuestras conciencias Para reflexionar en qué cosas están pasando en todo el mundo Sobre todo en los países donde hay muchos problemas Así que aprecien mucho estas navidades en su familia Regocíjense todos Y piensen mucho en el futuro de sus pequeños Que espero que nunca jamás Ni a sus hijos, ni a sus familiares, ni a sus pequeños Ni a ningún otro Le ocurra lo que alguna vez le pasó a este niño Aunque fuese solamente ficción Eso fue todo por este video Yo soy Augusto Andra El autor de sus peores pesadillas Recuerda regalarme like Suscribirte a mi canal Y seguirme en mis redes sociales Que voy a dejar abajo En la cajita de descripción Nos vemos Pasen buenas navidades Aunque todavía no es 24-25 Pero recuerden las últimas palabras que dije Nos vemos CRIATURAS TRINITERARIAS ¡ capability Jonathan! F高 ki HELLO SPIRITAMO SPIRITAMINILLA CAPITOLA SPECIAL CAPITOLA CAPITOLA CAPITOLA